para que tome vigencia a partir de su aprobación. Entonces yo les invito a solemnemente darle la aprobación a este reglamento interno del Comune del municipio de Patzón. Entonces, levantamos nuestra bandera y aprobación a este reglamento. Bueno, entonces, habiendo 20 votos a favor, queda aprobado el reglamento interno del Comune.